Benito ¡El que tiene Charu! No se me parece que nos mueve la gana ¡Ay, a mí! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, aah! Nooo, si metía el cuerpo sacó la fe...!!! ¡Está ingresando! ¡Ay, me quito el cuello! ¡Eso! ¡Oh! 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 ¡Se la desvió! ¡Ah! ¡Punto de mierda! ¡No! ¡Mierda! ¡Cállate! ¡¿Qué pasó?! ¡No! 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 ¡No solté! ¡Es el final de mierda! 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 ¡Dios mío! ¡Tantas penas por esas cagadas! ¡No! ¡Exacto! ¡Que loco loco hicieron! ¡Matenme! ¿Qué había dicho? ¿Qué había dicho? ¡No sé! ¡Red Bull! ¡Que loco quería matar todos! ¡Terrible! ¡Que daaa! ¡No! 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 ¡XXXXXX! ¡No! 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 ¡O sea! ¡Los motivos por la mierda que había escuchado! ¿Quién le tuvo los mejores motivos? No, joder, no lo volveré, me acuerdo Los motivos de por qué quería hacer el... ...coso de ese Ok, fue tu motivo para matarlo No, me comí años de serie para que termine así, ¿no? No, no, cabal de... ¡Dijamete, joder! Y el loco se transforma en una paloma, acá Le voy a decir algo como un homenazo Te ataca, ¿eh? ¡Chulo! ¡Gomerito! ¡Chulo! ¡Quién fue de quipa! ¡Quién fue de quipa! ¡Ah, por allá! ¡Pinkini inglés! ¡No! ¡Hey! ¡Hey, hey, yo, yo! ¡Quién fue de quipa! ¡Entro! ¡Qué! ¡Hasta la otra! ¡Hasta la otra! ¡Pinció! ¡Fan, Ca! ¡Salo! ¡Salen! ¡Pinció! ¡Nah! ¿Qué pasó? ¡Ay, pero una! ¡Jajajajaja! ¡Ey, eh! ¡Bajar la pelota! ¡Ey, está degenerado de mierda! ¡¿Qué? ¡¿Se llama?! ¡Qué onda! ¿Qué...? Ya... Ah, Javi rompe la bola, esto ya joda, boludo ¡No! River Plate ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? Dejate... Ahora hay que... No, no, ahora hay que cumbiarlos ¿Qué pasa? River Plate Ni River Plate no gana ¿Milk Plate? ¡Ahhh! ¿Cómo es? Ni River Plate no gana ¿Me rí de plena? ¡Paraaaay! ¡Paraaaaay! 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 ¡A tu cara! ¡Toda tuya! Sí, papito, sí! ¡Tal cual! ¡Escual, amigo! ¿Así tienes? ¡No, no! ¡No! ¡Uuuh! EFECTO PATRONOS EFECTO 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 PATRONOS EFECTO 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 NA DEJÁ ME ROMPÉ LAS VOBOLS EFECTO Vea que se le roba Vea el nombre que tiene ese loco, vea el documento EFECTO Oh my god Nooo, loco, ya nos acumularon Ooooo Ooooo Me engolucioné Me engolucioné Me engolucioné, me amagué, me amagaste a mi mismo Aaaa Casi Te pido mil escudos No No, no Me engolucioné la gente para chile Ahí te voy Me ponen un chamez Mirá No, si es gol, me amuele, voleó EFECTO Mirá el gato No, me apagé la luz Pero la po- Cómo se va a apagar la luz ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, se me colgó el... Pantalla Estamos en Twitter No, man Me quedé un ser Tremendo Me están empujando, me están empujando Tremendo Uy, zapatoso Mirá, cómo bajó para abajo Nah, me he conectado Saqué Ya, ya Reflected by the Keeper Oh, se le quedó atrás Me pone el turbo justo No Lo chucué, lo chucué Ahí, ahí, ¿dónde estás? Tome Correte, correte Ay, se me pido No, ahí Fíjate No, no, no No, no No, ese sí No, men, no Bueno, cuánto le quiero levantar Lo chucué a la mierda, dale Dale, dale, dale No sé qué hacer No sé qué hacer Levantalo Toda tuya ¡Nove nueve! ¡Nove nueve! ¡Nove nueve! ¡Nove nueve! La toqué, pero... Estaba en el co... ¡Ya hará, men! ¡Ya hará! No pasó nada Iba, iba ahí Una pelota ahora La tiré Ah, digo, qué mierda está pasando ¡Ah! La iba, iba, iba ahí Espectacular la pelota Ah, otra vez sale No la veo Oh, la estoy tocando toda Pero no la puedo meter ¡Ah, bueno! ¡Nove! ¡Nove! ¡Nove nueve! ¡Nove! 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 El mago, ¿qué? No está mirando, ¿bien? Oh, la hermosa, qué linda cola ¡Jajaja! Me dijo a mí, ¿eh? ¿Qué onda? ¡Jajaja! 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 ¡Te la dejo pasar! ¡Melo! ¡Melo! ¡No! ¡Ojo, amiga! No, no, el derrame que te venga ahí Me dijo vuelta No, está loco, este lo choco ¡Lo chocé! ¡Aaah! ¡Que bolas! ¡Bendito Dios, hermano! ¡Ay no! ¡Me las pistilo para arriba! ¡No! ¡Más queda épica! ¡Pero no! ¡La bronche! ¡La bronche! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, para allá! ¡Pero dejen de chocarme! ¡Me esturdo! ¡Jajaja! ¡Oh! ¡Mirá como te la puse! ¡Ah! ¡La metí adentro! ¡Me volía loco! ¡No! ¡Pelotitas! ¡Eso la no! ¡Si esa te pasa! ¡Nada! ¡Te pasó! ¡Bolas! ¡No! ¡Pasó una de acá! ¡Nada! ¡Estás en tu maldito pin! ¡Estás en tu Max Team Turbo! ¡Oh! ¡Me bloque! ¡No! ¡Sí! ¡Tres, tres, tres! ¡Gol! ¡No! ¡No te estás! ¡Vamos! ¡Me voy a comer! ¡Salud a la comida! ¡Sí! ¡Salud a la comida! ¡No! ¡No comé! ¡No comé! ¡Salud a YouTube! ¡Salud a YouTube! ¡¿Cómo están muchachos?! ¡Vamos a comer! 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 Gracias por ver el video.